Hola amigos Para el día de hoy os traemos una receta muy fresquita y muy rica Es pedo de porco Y nada, vamos a lo que es a la descripción de la receta Bueno, pues lo he dicho Hoy tenemos pedo de porco Tan solo vamos a utilizar 5 aromas En una base 50-50 En un recipiente de 10 mililitros Y el tiempo de maceración es de 20 días Vamos a empezar con el mojito de Bufffit Un 3% Honeydew Melon de Capella O sea, el melón de Capella un 5% Granadina de Capella un 2% Rezastair de Tejuice un 0,5% Y luego el Spearmint o hierbabuena de TPA un 0,1% Es una receta que está cojonuda Y la tenéis que probar Así que nada, ya me contáis Porque no sé cuям un 3%